bienvenidos a un nuevo vídeo de la uvisa hoy os vamos a presentar un ampli que es aquí es muy chulo que es la casa vh vh es eddie van halen no este amplificador lo fabrica fender vh es una marca como ya os digo que todos sabréis que es eddie van halen pero que fender tanto las guitarras como la amplificación la realiza la marca fender hoy os presentamos la versión de 15 vatios en un amplificador que realmente tiene mucho volumen pero lo interesante es que tenéis una posición por detrás que podéis bajar el volumen para casa y realmente suena muy chulo digo es lo que podéis sacarlo y yo creo que tiene bastante bastante volumen para tocar con grupo pero que es manejable a nivel de casa como os digo bueno muchos de vosotros conoceréis lo que es la versión cabezal grande de levan halen que son tres canales que es el canal green que es el el canal limpio el blue que es un crunch que ya es realmente potente y el red que es el más el canal más cañero del ampli bueno pues esta versión que presentamos hoy tienes el canal el canal blue y el canal red o sea el limpio aquí no hay limpio vale es un ampli para metal total pero ya os digo abajo volumen suena realmente bien y lo podéis pasar que os guste ese tipo de sonido realmente os lo pasaréis muy bien a nivel de de botones de controles aquí tenéis el botoncito para cambiar el canal blue al red tenéis la ganancia graves medios agudos volumen y una presencia general detrás hay un potenciómetro que es el resonance que es que es como un potenciador de graves esto creo que va muy bien sobre todo si tocáis a bajo volumen a veces los rivales cuando trabajan a bajo volumen perdéis un poco el punch de graves pues con esto lo solucionáis vale las líneas que van a bajar al red tenéis la ganancia del campo no lo son los ángeles pero sí lo que va muy bien sobre todo si va a bajar de velocidad que va a bajar de velocidad que va a bajar de velocidad ¡Gracias! Pasamos al canal más saturado ¡Gracias! 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 Bueno, esto es un poquito como suena este VH15 y como siempre os digo lo tenéis ya en tienda y si podéis venir a probarlo cuando queráis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!